Buenas gente como están muy buenas a todos sean bienvenidos a un vídeo más Ahora me dice el tiempo que llevo genial bueno toca el turno de la aqua m16 así que eso es lo que usaré utilizar el aqua la mira aqua hammer no sé cómo se pronuncia eso h m y bueno para tener el ser completo de agua bueno sin más mierda empecemos bueno ya en contrapartida tdm no haya empezada al parecer acaba de empezar ok shit bien 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 estaba tocada al parecer ok nunca había usado esta mira la verdad nunca sal play sal play sal play sal play sal play bien 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 shit donde está la gente había en dos ahí no jazpe que está aquí en esta partida no que pasó ahí phantom coño el as mío también el as mío también el as mío también hay me termina matando lol lol ok vamos a jugar primero con esta mira a ver qué tal no vamos a vernos no no ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias por morir! ¡Fuck! ¡Suscríbete! Ah. Están respondiendo a este lado. Está aún tan aleatorio. Mira, derecha. No, coño, como odio este mapa, este mapa es una mierda. Estoy tan cagado, me parece hacerme de eso. Oh, no, 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 no. ¡Sedio! FANTOM Un saludo a FANTOM que está en la partida ¿Quién más está aquí? ¡Ya! ¡Germilo! ¡Ah! ¡Germilo! Está en mi equipo Y bueno, esta es Esto es una partida muy corta Vamos a grabar otra Bueno, la M16 sigue siendo tan mierda como siempre De la Kim, pues Se ve bien, es una skin normalita Para terminar el set de Aqua ¿Será? ¡Nah! Hay armas más importantes Esta arma ni siquiera la voy a usar más La verdad Me he encontrado solo Tinded Mars y T3 que estoy jugando Bueno, aquí tenemos a Germilo A Lechuga Fría A FANTOM y JATRON Y bueno, a Black Jaspers también Que supongo que no ven mis videos JATRON saludándome Vamos a ver El otro día le chuve que ¿Cómo hago para matar con esta arma? Sí, te juro que tengo mis momentos ¿Dónde está? Jodón Te diste la vuelta Para acá arriba Está la gente Otra vez este weón Moby Dick Me he encontrado Moby Dick todo este tiempo Saludos para el JT Hola JTXD A ver, no hay excusa Saca, saque como saque esta partida Me toca subirla Bien Está complicada estos lobbies de hoy en día A ver, por aquí abajo No Me vas a salir a buscarte, men ¿A dónde te has puesto? ¿Qué? Se atarabó la pantalla Quítate Men, que no encuentro a nadie ¿Dónde está la gente, coño? Voy 1-4 Así se va la partida, no jodas Ahí se ha que quede con KDR 0.1 No pego, men Debe practicar con esta arma En el shooting range Antes de empezar a jugar Ok, estoy malísimo Peor que la pasada Bien Oh, me funcionó LOL Te juro que creí que era un compañero Uff, al fin XD XD No, no, que está campeando Vamos, como, vamos a perder Vamos a perder, por mi culpa Ah, pero hay que ir más abajo No, no, no va a salir Estos güeyes Eso JASPEG, hijo de tu Huevón, ese era mío No, men No, men, no Viene por nada Ok, gracias ¿Cómo? ¿Cómo? Men, ¿sabías que yo estaba ahí? Sabías que yo estaba ahí No, 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 no Este, no hay nadie por aquí entonces Vamos por este lado pared No hay a nadie Vamos a servir de algo Vamos a destruir Ah, acá está Quitamos de algo Aquí me mató, para ver si le tiro el Blade Llego como 10 partidas y no se ha cometido a la Ripper Porque son puro Tinder match Y estoy sacando armas mierda Ajá, aperto, te vengaste Eso es lo que buscabas, ¿verdad? Eres el Milo, huevón Shit Triple no joda, triple No, ni siquiera me sale el mensaje Lol, te saco uno más No, maldita, era la cuadra Era la cuadra, huevón Por no recargar ¿Quién me mató? No lo vi Creo que fue el último El Mistotzik Bien Mato a Jaspik Lol, ¿dónde está? No me pongo ¿Qué pasa? Shit No me podías mover Ah, ok Te subiste ahí arriba Y... ok Venga, estoy viendo a la gente No sé ni siquiera cuánto ping tengo Sigue buggeada la vaina Se supone que lo arreglar Pero sigue buggeado La cuestión del ping A ver si me topo con alguien Y me topo con alguien Huevón, me lo quitaron Pero no importa Vamos por aquí para ver A darnosle la vuelta No, man No jodas, una bala Daran, ¿qué hiciste? Solo tienes que darle una bala Me esperó como todo buen jugador Ah, no vi tan mal 22-15 He mejorado Ni sabía A fuerte lado El que encuentre Le faltan dos kills Un kill Para terminar Y no voy a ser yo Bien, 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 bien Estuvo muy buena Al final mejore ¿Qué anda diciendo este man? Daran, ¿qué pasa? Te ganó un vegetal sin manos Bending ¿Tú quién eres? Ya me salgo para que no Al final mejore 3.2 XD Ah, perro Y bueno, hasta aquí la dejo entonces Gracias por ver Y bueno, un saludo A los que estuvieron en la partida ¡Suscríbete al canal!